Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes resto, yo se los doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calofrío Pásame la boca que no decías río, tú sabes que yo soy Armando Lillo Esto deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile, lady, ya, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Bum, 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 mira mami, yo vendo música Yo no, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentado Y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes parada y hay mi madre Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile, lady, ya, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Va pa' la América Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella quiere su medicina Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 yo Mira que tú estás rica Bum, 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 intomigo Yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale cosas ricas